Buenas tardes, soy Anne Jung, soy la directora del Departamento de Relaciones Públicas de Médico Internacional y me alegro muchísimo de poder presentarles a Thomas Gebauer, nuestro siguiente ponente. Es psicólogo y durante 40 años participó en Médico Internacional, principalmente como director general. Hace dos años se convirtió en portavoz de la Fundación Médico Internacional y desde hace pocos días está jubilado, por lo que en los próximos, a partir de ahora, va a trabajar de forma voluntaria en el curatorio de la Fundación Médico Internacional. Y le he querido presentar de manera un poco más detallada porque cuando planificamos esta conferencia hace un año y medio, también habíamos previsto una gran fiesta para despedirle. Debido al coronavirus, no ha podido ser posible. Hemos tenido que aplazarlo a un momento indeterminado, pero sí vale la pena echar un vistazo a todo su trabajo que está estrechamente relacionado con los temas de esta conferencia. Igual no lo conocen todos, pero vale la pena conocerle, porque hay muchas cosas que vemos en su persona y que tienen validez también para el futuro. Hace unos 12 años, Thomas G. Bauer tuvo la valentía de preparar y organizar la primera conferencia de Médico Internacional, donde hablamos de la potencia y la impotencia de la ayuda. Y esto en una época en la que todos pensaban que la ayuda es siempre positiva. Y realmente fue muy valiente cuestionarnos así el propio trabajo. Y esta valentía para la reconstrucción del mundo también es un elemento muy importante. Un elemento que él refleja y que también hemos visto en otros momentos. Otro ejemplo fue la campaña internacional para la prohibición de minas, que él cofundó en contra de muchas voces. Le dijeron que la contraparte es demasiado potente, pero él insistió, luchó y ahora estas minas están prohibidas a nivel mundial. Y también se describe un espacio del pensamiento crítico que él siempre ha defendido. También en tiempos en los que el dogma de Margaret Thatcher, que no existe ninguna alternativa, parecía universalmente universalmente aceptado. Y él, sin embargo, siempre ha velado por un pensamiento crítico que debemos defender. Durante los próximos años, Thomas seguirá co-diseñando el espacio utópico aquí en la Casa de Médico. Y esperamos que esta conferencia sea un punto de partida para los debates y para los pensamientos utópicos, para estos debates transnacionales, para que podamos abrirnos todavía más, tal y como lo hemos hecho en las últimas tres jornadas durante esta conferencia. Pocos de nosotros se encuentran aquí en la Casa de Médico Internacional y, sin embargo, queremos conservar esta casa como un espacio del pensamiento crítico. Esto no sería posible sin el coraje y la valentía de Thomas, de emprender un proyecto de gran envergadura. Ahora va a presentar una charla, lo cual me alegra mucho. Y en nombre de la Dirección de Médico y de todos los empleados, quiero decirle que esperamos con gran ilusión la cooperación futura que nos espera. Y con ello te doy la palabra, Thomas. Muchísimas gracias, Anne. La verdad es que me siento conmovida, pero ahora tengo que pasar a mi charla porque no tenemos mucho tiempo. Me gustaría decir algunas palabras personales, pero creo que me las voy a ahorrar para esa gran fiesta en la que nos podamos encontrar personalmente. Los últimos días hemos escuchado que las crisis de las últimas décadas son multifacéticas. Esto no se ve solo en la destrucción creciente y amenazante del entorno humano, sino también en el fracaso de los sistemas políticos existentes de detener dicho proceso de destrucción. Hay millones de personas que huyen, guerras civiles existen por todas partes, sequías, catastróficas, hambrunas, epidemias y sin embargo unos cambios sostenibles ni siquiera están a la vista. Al contrario, en vez de insistir en la adopción de iniciativas globales, hay cada vez más gobiernos que apuestan por una salida individual. La ilusión de poder retirarse a pequeñas islas de bienestar en este mundo sumergido en el caos resulta tentadora, pero no es realista. Las realidades de las personas, por muy distintas que puedan parecer en una comparación global, están tan estrechamente ligadas e interdependientes que nadie podrá superar las crisis dentro de un marco nacional. A pesar de las diferencias culturales a nivel mundial, encontramos las mismas condiciones de producción y consumo. La obligación del trabajo remunerado, las telenovelas, blue jean y refrescos celulares, auditores globalmente conectados, servicios de seguridad, bufetes de abogados, servicios de seguridad y un pragmatismo científico. La sociedad global de la que el título dice que está en auge, en realidad ya existe, pero no como expresión de un mundo unido en armonía, tal y como lo presentan algunas fantasías poco realistas, sino como sociedad global sometida al poder, las contradicciones sociales y hasta las exclusiones brutales. Con el desencadenamiento del capitalismo brutal, ahora el mundo se ha integrado en un sistema sin que se hayan creado las instituciones jurídicas necesarias para garantizar la misma participación para todos. Los acuerdos internacionales regulan la libre circulación de capitales y mercancías, no la protección de la salud, no la lucha eficaz contra el hambre, ni el derecho a la libre circulación de las personas. De manera significativa, la globalización ha quedado a medias. No todos han sido integrados y muchos han quedado totalmente excluidos, por paradójico que pueda parecer. Definir las relaciones sociales a nivel global de manera política y jurídica, esa es la gran tarea que debemos acometer y de ello me gustaría hablar. Analicemos los planteamientos de la política internacional, en primer lugar. Por ejemplo, las Naciones Unidas, que fueron fundadas bajo la impresión de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Nunca más debía haber una espiral de violencia en las relaciones de las naciones. Por fin se debía realizar el derecho de todas las personas a una vida digna. En comparación con las grandes expectativas que existieron, hoy nos sentimos más bien desencantados. Las esperanzas se pasean entre los escombros de la ONU. Este es el resumen drástico de mi amigo Jean Ziegler. Si nos fijamos, entendemos por qué las esperanzas han perdido su lugar. La pérdida del significado de la ONU ha crecido a medida que los estados nacionales se han ido erosionando. También se han sometido estos al dictado de una economía globalmente desatada. En ningún momento la ONU fue una representación democrática de la sociedad global y tal y como lo pensaban algunos, en los órganos de la ONU no se reúnen las poblaciones del mundo, sino los representantes de los estados nacionales, entre ellos algunos con más y otros con menos poder. Algunos de ellos constituidos democráticamente, otros muchos autocráticamente y últimamente un número creciente de estados fallidos. Puede que todos ellos se identifiquen de cuando en cuando con la universalidad de los derechos humanos. Sin embargo, en el día a día político abogan por la puesta en práctica de sus intereses egoístas, aunque solo sea la conservación del poder de los gobiernos que mandan. Cuán poco importan los derechos humanos se refleja en el significado prácticamente marginal del Consejo Económico y Social de la ONU. En el momento de su fundación fue tan importante como el Consejo de Seguridad. Mientras que el Consejo de Seguridad solo debía actuar en caso de emergencias, se esperaba del Consejo Económico y Social que creara el fundamento de una convivencia pacífica, la justicia social. Si preguntan a políticos del Parlamento alemán u otras regiones, verán que muchos nunca han oído hablar del Consejo Económico y Social. De la Organización Mundial de la Salud, sin embargo, todos han oído hablar. Pero solo unos cuantos saben cómo funciona y por qué es tan débil. La OMS fue fundada en 1946 como Autoridad Central del Trabajo Internacional en materia de salud. Pero allí tampoco se reúne el mundo, sino los representantes de sus estados miembros. Y estos llevan desde los años 1980 limitando sistemáticamente la capacidad de actuación de la OMS. Fueron sobre todo los poderosos estados industrializados los que quisieron evitar que la OMS hiciera realidad su propósito de abogar por una compensación eficaz norte-sur. De cara a la galería se hablaba mucho del derecho a la salud, pero en la práctica se fueron cimentando las relaciones de producción y consumo que van en detrimento de la misma. Fuera de la OMS se crearon los así llamados partenariados público-privados que debían gestionar las cuestiones globales en materia de salud. Como por ejemplo el abastecimiento de vacunas y medicamentos a nivel mundial. Lo extraordinario de estas cooperaciones público-privadas es que la industria ya no actúa indirectamente mediante cabildeo, sino directamente participa en las negociaciones. Y esto no es todo. La Secretaría General en junio de 2019 firma una alianza estratégica con el Foro Económico Mundial de Davos para promover la agenda del desarrollo sostenible con sus objetivos de desarrollo sostenible. Como decían, como socio privilegiado de la Organización Mundial no se escogió el Foro Social Mundial. Aquel encuentro variopinto y abierto de representantes de movimientos sociales, iglesias, sindicatos, activistas interconectados a nivel local e internacional que exigen un mundo más solidario, sino una élite de representantes de la industria y la política que no está totalmente libre de culpa en cuanto al desastre socioecológico que acecha al mundo. Es cierto que hacen falta grandes esfuerzos y recursos para alcanzar los ODS. ¿Acaso será posible salvar el mundo mediante una intensificación del modo de producción que ya ha llegado a sus límites planetarios? Justo es eso a lo que exige la letra pequeña de la agenda de la ONU. Los objetivos no deben ser alcanzados mediante una distribución justa de los recursos existentes, sino a través del crecimiento económico que debe lograr cada país por su cuenta. Para apoyar sus esfuerzos podrán contar con el apoyo de un club privado de empresarios y cabilderos acostumbrados a planificar soluciones beneficiosas tan solo en el contexto de la inversión de capital y la gestión empresarial. Para mí es como pedirle a un pirómano que ponga a disposición el agua para un incendio que él ha causado. Así no podremos controlar la globalización. Tampoco va a funcionar una gobernanza que en los años 1990 se presentó como alternativa. Pero ignora los motivos estructurales de la pobreza y dependencia, las estructuras de poder existentes, las diferencias de clase y género. Esto se refleja también en el lema a primera vista simpático Leave no one behind, que queda recogido en el preámbulo de la agenda de los ODS. Este sugiere que ningún ser humano debe ser explotado ni discriminado de manera sistemática, sino solo desatendido. Ergo que no se trata de luchar contra las relaciones de poder existentes y la violencia estructural que emana de ellas, sino solo de aminorar los problemas existentes mediante un poco de técnica social, una gestión más eficiente, unos cuantos millones más de ayuda al desarrollo con resiliencia y otros programas de adaptación afirmativos. Por ejemplo, el aprendizaje de prácticas empresariales, lo cual en el lenguaje técnico se denomina alfabetismo financiero. Pero las crisis no se superan aplicando a los mismos criterios que las han causado. Mientras la orientación hacia el crecimiento y la competencia, los mercados desregularos y paradigmas tecnológicos de progreso sigan considerándose como la base cuasi natural e irreversible de cualquier socialización, no seremos capaces de afrontar los desafíos de la globalización. Se seguirán destruyendo las selvas en Brasil, seguirá adelante la explotación de las personas en las fábricas asiáticas y seguiremos rechazando a los refugiados en las fronteras exteriores de la UE. La ceguera ante la contradicción fundamental entre aquello que se podría denominar el bien común de la humanidad y la sensatez social y aquello que representa la socialización capitalista es el motivo por el que fracasarán los planteamientos multiactores. A primera vista parece buena idea. Todos aquellos que se ven afectados por procesos políticos y en este sentido participan y por lo tanto son actores, deben participar en la toma de decisiones. Aparte de los gobiernos, esto también incluye a representantes de la industria y la sociedad civil en la teoría. Pero en la práctica, dichos socios no se encuentran en pie de igualdad. Las grandes multinacionales, a menudo representadas por bufetes de abogados bien pagados, los políticos que pueden manifestar su simpatía por los derechos humanos, pero que aluden a las limitaciones que emanan de las obligaciones económicas, los influyentes filantrocapitalistas sin cuyas aportaciones aparentemente ya nada funciona y también unos pocos actores de la sociedad civil para mantener la impresión de la participación. Sin embargo, ¿quién representa a la sociedad civil? ONGs internacionales que desde hace tiempo persiguen sus propios intereses o iniciativas populares o movimientos sociales. Cuanto más opaca y menos legitimada sea la creación de estos encuentros multiactores, con tanta más confianza se presentan sus beneficiarios, los representantes de la industria. Las corporaciones internacionales, los fondos de inversión, las multinacionales nutricionales, las cadenas comerciales determinan la agenda política. La idea ingenua de que a través de la cooperación voluntaria de múltiples actores, dicho de otra manera, de víctimas y perpetradores, se puede hacer una política interior mundial ha abierto la puerta a la amenaza actual de una distopía de la gobernanza de las multinacionales. Así no vamos a alcanzar el objetivo de una sociedad global constituida democráticamente, sino que más bien se va a esfumar. Esto lo reflejan también los márgenes de maniobra cada vez más limitados de los activistas de derechos humanos de todo el mundo. La situación en los países del sur es mucho peor. Allí se infringen todavía más los derechos. Y en muchos países todavía tenemos un derecho constitucional por el que se luchó durante siglos. Pero esto no tiene por qué durar si la socialización capitalista del mundo sigue adelante. El mundo se encuentra en una encrucijada. O bien sigue sometiéndose al cálculo económico y por tanto se seguirá fragmentando. O bien encuentra una salida hacia una sociedad global solidaria en los que se les brinda a los derechos humanos un marco sociopolítico basado en la solidaridad y la autodeterminación. Eso es justo lo que pretende el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que promete un orden social e internacional en el que se materialicen los derechos humanos. Es el momento de cambiar radicalmente, de optar por un concepto de sociedad emancipada que se libere de los límites del Estado nacional. De esto quiero hablar en la segunda parte de mi charla. La crisis del coronavirus ha abierto a los ojos de muchos. Incluso los más convencidos neoliberales tuvieron que ver que para poder convivir en una sociedad intacta esto no se puede supeditar a las fuerzas del mercado. De repente recobraron un significado a los conceptos de solidaridad y bien común. Hasta aquí la primera impresión. Desde un principio teníamos claro que el coronavirus dejaría de constituir una amenaza una vez que se hubiera combatido en el mundo entero. Sin embargo, el compromiso internacional no fue para tanto. En los países ricos los trabajadores recibieron subsidios y ERTE en el sur global, tuvieron que velar por sí mismos. El llamamiento a la solidaridad que resonaba por nuestros lares solo iba dirigido a la propia población. Se pedía una solidaridad entre jóvenes y viejos, entre vecinos para el cuidado de los hijos, para las cajeras en los supermercados. Cuando se trataba de proteger a los que habían venido a buscar refugio con nosotros, ya no se escuchaban tantas voces y todos hicieron oídos sordos a la propuesta del PNUD de pagarles un ingreso mínimo a 3.000 millones de personas en África, Asia y América Latina para que pudieran cumplir los requisitos recomendados de higiene. Suena a mucho dinero, pero hubiera bastado con una congelación transitoria del servicio de la deuda para financiar un proyecto de este tipo. ¿Por qué nos cuesta tanto ser solidarios? ¿Por qué regateamos para obtener unas cuantas vacunas más cuando se publican cuellos de botella en la producción? ¿Por qué nos quejamos porque aparentemente los británicos reciben más vacunas que nosotros? ¿Por qué hay estos resentimientos nacionales cuando el escándalo real radica en que la OMS debe contentarse con 40 millones de vacunas para abastecer a los 4.000 millones de los más pobres? La lucha por estos privilegios relativos demuestra cuán profundamente anclado se encuentra el modo de vida capitalista en las mentes de las personas. No a la solidaridad, sí a la competencia. No al derecho universal, sí al derecho individual. Eso es lo que caracteriza la ideología que aparentemente cimienta todavía más las injusticias sociales en vez de cuestionarlas. La situación puede que sea injusta, sí, pero no existen alternativas, dicen. Y así seguirá, al no ser que reinventemos la solidaridad más allá de las fronteras y nos encaminemos hacia una sociedad global más solidaria. Esto se dice pronto, pero está lleno de preguntas. ¿Qué significa una sociedad mundial solidaria en concreto? ¿Dónde puede empezar la reconstrucción del mundo? ¿Cómo nos podemos enfrentar a la cuestión precaria de que estas cuestiones nos sobrepasan, pero que no podemos esperar? ¿Qué podemos hacer para generar una conciencia en la población en pro de una sociedad global democrática y solidaria? Seguramente habrá muchos motivos de ello. Yo voy a estudiar uno que me parece importante. Voy a basarme en el planteamiento del filólogo George Lucas, que explicó hace más de 100 años, de manera convincente, cómo el capitalismo arrancó a los seres humanos de sus contextos tradicionales, como la religión, la familia y la clase social, para aislarlos. Lo que les podría haber proporcionado un nuevo contexto y nuevas relaciones afectivas, una sociedad democrática solidaria, protectora de su dignidad, no pudo surgir porque la lógica del capitalismo le era contraria. En su centro no sólo se encuentra el bien común, sino también la competencia, no las relaciones humanas que brindan estabilidad, sino unas personas con un grado máximo de flexibilidad. No la vida libre, sino cosificada. Lucas hablaba de un desamparo trascendental. Y me parece muy buena esta descripción, porque creo que es lo que nos afecta tanto actualmente. Aquí vemos también el dogma que dice no existe la sociedad. El neoliberalismo de alguna manera ha llevado al desamparo trascendental. Algunos de forma teórica, otros de forma literal. Y esto conlleva muchísima incertidumbre. Y esta incertidumbre últimamente ha ido a más todavía. Las personas que tienen la sensación de que ya no pueden diseñar su entorno. Estas personas van a sentir un malestar en la globalización y van a querer compensar este malestar. Y esto lo vemos con el renacimiento de los movimientos nacionalistas y racistas. Claro que tenemos que tenemos que luchar contra ellos. Pero también debemos evitar que estas tendencias reciban cada vez más apoyo. Las personas creen en lo que sienten. Esto lo dijo Rita Segato ayer. Es algo a tomar en serio. Y para ello tenemos que defender la idea de una casa para todos. Una sociedad global en la cual los derechos individuales y la certidumbre social se garanticen. La sociedad es un sistema social de valores y de valores y de normas. Pero no es sólo eso. Tal y como lo dice la teoría del sistema. Es una práctica social que es diseñada por las personas y que también es combatida. Las sociedades no existen más allá de la participación de los seres humanos. Y por tanto, los derechos humanos solamente tienen valor si nos los garantizamos mutuamente y si también los apoyamos materialmente mediante una conversación social. Las instituciones sociales democráticas son imprescindibles y tendrán que defender los intereses de todos. Solo así tenemos derecho a la salud que se podrá garantizar. Y solamente así podremos luchar contra las violaciones de estos derechos. Ante este trasfondo, la situación precaria en la que se encuentra la sociedad global queda patente. Últimamente se ha invertido muchísima energía política en pro de la economía, de la globalización de la economía, mientras que las demás formas de función como el derecho y la política prácticamente no se han tenido en cuenta y están a la zaga. Y de ello se trata. Si queremos promover los cambios positivos y luchar contra el renacimiento del nacionalismo y del racismo, tenemos que crear o encontrar la respuesta a la forma de una sociedad emancipatoria. No se trata del Estado mundial o de entronar un gobierno global, sino de crear una sociedad de tal manera que las fuerzas de globalización desatada se puedan volver a controlar. Y no basta con la indignación. Para movilizar a las personas también tendremos que imaginarnos un mundo alternativo en el cual podamos llevar unas vidas libres y necesitamos una estrategia para llegar a este mundo. Y de momento no disponemos ni de lo uno ni del otro. Hay ideas cosmopolitas que son bastante nuevas. Agil Membe, por ejemplo, hizo una crítica al cosmopolitismo kantiano hablando de la necesidad de que ahora tenemos que completar esta visión mediante una visión posteuropea. Y esto vale para los derechos humanos. Para las personas del sur global, estos parecen una continuación del postcolonialismo, pero no deberíamos criticar los derechos humanos, sino su abuso. El norte global, con todas sus fuerzas, se preocupa muy poco de los derechos humanos cuando quiere defender sus propios intereses. Y incluso lo sabida cuando quiere estabilizar el orden económico actual mediante las fuerzas militares. El cosmopolitismo es una continuación del colonialismo. Esto es lo que se ha dicho y esto sería cierto si las relaciones mundiales actuales se perpetúan. Pero esto no es lo que queremos. Queremos una nueva ética. No queremos obligar a un sistema que no permite libertades, sino que queremos mejorar el capitalismo actual que iguala a todos. La visión horrible de Hollywood de un mundo donde ya no se respetan los derechos tiene que ser combatido mediante un marco político y social donde todos tengan los derechos indispensables, tal y como quedan recogidos en el artículo 28 de la Declaración Universal de la Declaración de los Derechos Humanos. Equilibrar todos los derechos más allá de las fronteras nacionales. Los cambios radicales no se logran de la noche a la mañana. Pero ¿por qué no empezamos hoy? El espíritu de la globalización ha salido de la botella. La esperanza de poder aislarnos en pequeñas islas de bienestar es absurdo. Tenemos que superar los enfrentamientos que radican hoy en día en el mundo. Pero también vemos tendencias contrarias, formas de vida sin cosificación de dominio, proyectos y prácticas políticas que no solamente hablan de alternativas, sino que las viven. Hay personas que rechazan el capitalismo actual, que se esfuerzan por un cambio ecológico, que han creado corporaciones, comunidades que trabajan para centros culturales, que organizan encuentros con refugiados, que defienden los derechos de la comunidad LGBT y esto es importante y es positivo. Y sin embargo, a veces estos esfuerzos se hacen aisladamente y por lo tanto no forman parte de una presión conjunta en pro de la transformación. En los últimos años he visto muchas iniciativas y proyectos locales que son maravillosos, pero que no sabía ni siquiera de la existencia de los demás. Los activistas ecológicos, por ejemplo, practican con bastante éxito la teoría de pensar globalmente, pero actuar localmente. Claro que hay algunas orientaciones generales de valores, la democracia o la justicia social o la libre circulación, pero cómo concretar todo ello en el espacio transnacional. No lo tenemos claro todavía. Sabemos que exigir derechos democráticos no se refiere solamente a la defensa de lo que hemos conseguido a nivel nacional, sino que tenemos que hacerlo a nivel global. ¿Qué es la democracia global? Queda claro que la democracia tiene un carácter utópico. Describe una utopía que, sin embargo, no se debe dejar para un futuro lejano, sino que se debe implementar a partir de allá, mediante encuentros globales de actores de la sociedad civil para que hablen de una constitución mundial y sus bases. Una constitución global que ampliaría las constituciones francesa y estadounidense del siglo XVIII sería un punto de partida para una actuación justa basada en el derecho y basado en una ética común. Y esto no tiene por qué ser una utopía, porque este derecho global, más allá de los estados nacionales, puede funcionar. La comunidad de fuentes abiertas lo ha demostrado. Y la tarjeta Zurich City también lo demuestra. Durante muchos años, los zuriqueses han luchado para que todas las personas que viven en Zurich tengan un documento de identidad oficial, independientemente de su origen o estatus de residencia. Desde el pasado otoño, los residentes indocumentados pueden identificarse ante las autoridades locales, recibir ayudas públicas, alquilar apartamentos, firmar contratos y utilizar bibliotecas y otras infraestructuras sociales. En Zurich, el derecho a tener derechos ya no está ligado a una afiliación nacional. Es un gran paso hacia una sociedad mundial basada en la solidaridad. Pero también sería posible garantizar que la dignidad humana se aplique a todos en el futuro actualizando el derecho internacional tradicional. Por ejemplo, la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora o la creación del Tribunal Penal Internacional lo demuestran. Sin la presión pública no hubieran sido posibles. Ha habido movimientos transnacionales los que finalmente desataron el poder que obligó a los gobiernos nacionales a ceder. Esta exitosa interacción de la acción global y local podría continuar hoy en día. Por ejemplo, con el objetivo de hacer cumplir un acuerdo vinculante de derecho internacional que obligue a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos. O bien y de forma complementaria con el objetivo de crear un Tribunal Internacional de Derechos Humanos que no existe. Que daría a las víctimas de violaciones de derechos humanos la posibilidad de presentar demandas como sujetos jurídicos independientes contra las potencias extranjeras causantes de las mismas, incluidas las corporaciones. Y hay algo más que aprender de las experiencias pasadas con los acuerdos internacionales. Tienen poco valor si no van acompañadas de sanciones efectivas y no regulan al mismo tiempo la provisión de los recursos necesarios para su aplicación. Y no faltan recursos para que la vida de todos sea socialmente justa. El mundo está literalmente inundado de dinero y sin embargo debido a una política fiscal equivocada no está donde debería estar. Hace tiempo que sería posible introducir una renta básica universal, un fondo internacional de salud, una especie de seguro ciudadano global con el que todas las personas de todos los lugares del mundo e independientemente de su poder adquisitivo tendrían acceso a una atención sanitaria adecuada. Un fondo sanitario de este tipo, por cierto, no requeriría un aparato administrativo hinchado, sino simplemente una base contractual que obligue a los países más ricos a hacerse cargo también de las necesidades sanitarias de los países más pobres. Como se ha practicado durante décadas entre los estados federados de Alemania en base a la idea de una solidaridad mutua. En el sistema alemán, los estados receptores en parte ahora se han convertido en donantes. Unir todos estos planteamientos en un solo concepto mediante una programática común podría desatar la fuerza que necesitamos para luchar contra la violencia estructural que existe actualmente. Muchos se expresan en contra del racismo, de la violencia de las armas y esto me anima y me motiva porque parece que más allá de las fronteras hay una comunidad que va a poder fomentar el multilateralismo. Los nuevos movimientos motivan a las personas y quizás esta sea la salida de la crisis, ponernos de acuerdo sobre una globalización ascendente. ¿Por qué no darle más importancia al Consejo Social de la ONU para que las personas aquí puedan pedir que se democraticen las estructuras económicas? ¿Por qué no crear sistemas de salud que consigan lo que la burocracia ya no consigue? Dar una voz a las personas de cuya salud se trata. La democracia necesita un contrapeso en la sociedad civil. De dos maneras, una opinión pública fuerte es necesaria para que las instituciones y los procedimientos democráticos se puedan implementar, pero también para controlar las instituciones para que estas no se puedan desarrollar sin control. Si queremos hablar de una buena gobernanza, solo podremos hacerlo en relación con la creación de estructuras que les permitan a todas las personas en todo el mundo diseñar su vida de manera autodeterminada. Así que una sociedad global en construcción significa permitir la diversidad, no unificarlo todo. Es una sociedad que tenemos todos en común y a la vez representa la fuerza que necesitamos para que todos podamos llevar una vida autodeterminada y libre. Solo así podrá funcionar el encuentro de personas libres. Gracias. Gracias.